Cuida tu piel con protectores solares Rayito de Sol. Distribuidor exclusivo Eduardo Chiape. Purificadores de agua Doubleton. Tecnología de filtrado superior. De origen inglés con múltiples certificaciones de calidad. 0800-8876. Presenta OptiCabrioso. Servicio diferencial en soluciones ópticas. San José 1232. Teléfono 2902-5051. Tengo pendiente saber de quién fue la idea del libro, María. Sí, yo ya no quiero ni preguntarlo porque me di cuenta que no era de ninguno de los dos. De ninguna idea. De ninguno de los dos. Y seguramente hubo una mujer. Y es muy probable. Una editora. No, no, no. Fue Julián. Fue Julián. Este, el que... Julián Ubiría, el que presentó el proyecto al equipo de Martínez. A Claudio Invernisi. Y ni siquiera estaba mi nombre. Yo ni sabía. Un día me llama... Me responde un WhatsApp, Claudio Invernisi, de seis meses atrás. Que yo lo había mandado. Flaco, vamos a tomar un café. Él es un enfermo, capaz que por eso. No, no, pero yo sé eso. Pero me manda un... Capaz que más todavía, pero es de reacción lenta el flaco. Y me dice, che, sale el café. Y ahí fuimos a tomar un café y me dijo, mirá, está esta historia que nos planteó la editorial, no sé qué, hay varios nombres, pero si vos te animás. Además, yo estaba, había dejado de trabajar en el canal, o sea que yo tenía tiempo, mucho tiempo disponible. Para mí ahora todos son domingos, todos los días son domingos. Y dije, bueno, está bien. Pero antes de entrar en el trabajo, yo consulté a muchos colegas, amigos míos. A ver, ¿qué les pareció si yo hacía este trabajo? Porque a mí me podía sonar en algún momento como decir, bueno, tu independencia periodística la tirás por la borda, no la tirás por la borda, alguien te va a cuestionar esto, aquello. Y al final me convencí de que no, que es un trabajo como cualquier otro. ¿Qué van a cuestionar? No, ya sé, me están cuestionando, me están cuestionando, obviamente. Probablemente, porque después están los que leen el libro, que son los menos, y te dicen, yo leí el libro. Ojalá sean muchos, que lo compren. Y me parece que su trabajo fue profesional o no fue profesional, pero la más fácil es cuestionarte sin saber que... Sin saberlo, sí, sí, eso está ocurriendo ahora. Por lo menos conseguí con una persona que empezó a cuestionarme y le dije, mire, a través de las redes, le digo, mire, lea el libro y después hablamos. Entonces fuimos conversando y lo dimos vuelta. Y después hablamos. Y quedamos. Y hablaron. Ladra voy a hacerle, lo voy a seguir, voy a comprar el libro, lo voy a leer y después le hago una devolución café de por medio. ¿Qué no sabíamos de Daniel Martínez y qué sabemos después de leer a Ladra? Bueno, capaz que muchas cosas. Por ejemplo, el origen familiar. Yo no sé si era algo conocido, pero el origen familiar, creo que no. Porque el propio Daniel Martínez se sorprendió por algunas cosas que yo investigué. El origen familiar por el lado de la madre, los Villamil, con doble A, es un origen de un marino español, de la Armada Española, uno de los... de la escuela de la Armada Española moderna, que murió en la batalla entre España y Estados Unidos en Cuba. Cuba. Digamos, peleando por esa posición que era Cuba, que estaba en manos de España en ese momento y que Estados Unidos la tomó. Él muere allí y ese Villamil, nunca se encontró el cuerpo, lo que hay es una fundación en España, en Cerantes, en Asturias, que ha seguido el legado de él, bueno, etc. Eso es, por ese lado, es un tátara, tátara tío, algo, algo, tátara algo de Daniel Martínez. Daniel Martínez visitó ese lugar, incluso yo hablé con el director de la Fundación Villamil, que recibió en un momento del año 2010 a un senador de la República Oriental del Uruguay, que era Daniel Martínez, y él se aprontó para mostrarle todo eso, y entre otras cosas le mostró que los Villamil eran ultracatólicos, y que muchos de los Villamil, teóricamente familiares de Daniel Martínez, de Daniel Martínez Villamil, eran sacerdotes falangistas. Si eran ultracatólicos, ¿también podían ser mazones, como este descendiente? No, 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 podrían serlo, digo, porque no hay incompatibilidad, pero eso no te lo sabría decir. Lo que sí sé, que el catolicismo practicante, la religiosidad de la madre, proviene de esa rama de los Villamil. Y por el otro lado, por el lado del padre, también es curiosa la ligazón, porque el bisabuelo de Daniel Martínez era integrante del Partido Nacional de una facción, que era la de Eduardo Acevedo, que eran los que lo llamaban los blancos calepinos. Los calepinos. Que habría que explicar de qué se trata, porque también es muy lindo eso. Bueno, 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 hay que leer el libro. Hay que leer el libro, bueno, pero que fueron los que, de alguna manera, no, de alguna manera no, dieron el voto, los blancos que dieron el voto, para que José Valle Ordoña fuera la primera vez presidente de la República. Cuando se elegía el presidente por voto en directo. Se elegía con voto en directo. En el Senado, ¿no? En el Senado, en el Senado. Bueno, ese era el bisabuelo de Daniel Martínez, que fue premiado con un consulado en Dunkerque, en Francia. Y hacia allí fueron, fue Amabilio Martínez, fue allá y allí empezó a reproducirse. Hacer su propio desembarco. Claro. Hacer su propio desembarco. Y después, bueno, y el padre, ahí nació el abuelo y después el padre, el padre estaba, trabajaba en la Embajada Uruguaya, en París. Cuando los nazis rodearon París, se vinieron, o sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió... Los trae. Los trae. Y ellos vienen por Marsella. Y el padre de Daniel Martínez hace un trayecto desde París hasta Marsella en bicicleta. Que es como llegar a la intendencia. No, en bicicleta, mientras que la tía de Daniel Martínez vinieron en auto en un Citroën 11 ligero hasta Marsella. Allí se juntaron y tomaron un barco, un barco que hacía desde Marsella, el puerto de Santos, Montevideo, Buenos Aires. Curiosamente, en un barco de esa compañía vino mi padre también desde Marsella, en los años 50. Bueno, ahí, ahí vinieron, vino esa compañía. Entonces, Daniel Martínez, producto de dos guerras. Bueno, pero todo esto parecería que tiene laya para estar dentro de... Usted está hablando de alguien que pretende ser candidato a la presidencia de la República. Y parece que todo esto le genera blasones, ¿verdad? Lo posiciona, indirectamente, ¿no? Porque, digo, uno nace en un mundo en el que viene el nudo. No, no lo elige, ¿no? Pero, bueno, pero existen y a la hora de buscarse construye también un personaje político que tiene estas situaciones. Sí, pero él nunca lo usó eso, ¿no? No, claro que no. Eso nunca lo usó. Pero a la hora de empezar a construir el candidato a la presidencia, seguramente esto también esté sobre la mesa. Bueno, puede ser, sí, puede ser. Por lo pronto está en el libro y a mí me parece un tópico bien interesante. Yo le preguntaba lo de la masonería. Sí. Porque está claro que la intendencia de Montevideo fue antes que la presidencia para el doctor Vázquez. Sí. Y pertenecen ambos, no ahora el doctor Vázquez, al mismo partido político, ¿verdad? Sí. Hay como una suerte de situación en espejo, si se quiere. Y le preguntaba, lo de la masonería, para saber desde cuándo es mazón Daniel Martínez. Desde el año 2010. ¿Y por qué? Bueno, a él se le acercó un productor rural y lo invitó a interior de la masonería y él aceptó. La respuesta que me dio él sobre eso, desde mi punto de vista, yo se lo dije, era una justificación muy naif. De decir, bueno, la masonería me interesó siempre. Como inconsistente, te parece. Claro, no sé si es inconsistente. Digo, me parece que es muy naif, o sea, que si se está buscando algo o no. No, yo no podría saber decirlo. Lo otro que pude indagar es que efectivamente es mazón, porque él había admitido alguna vez, había dicho, bueno, sí, soy hincha defensor también, cuando le decían, sí, sos mazón. Pero nunca decía, sí, soy mazón. Entonces hablé con José Garchitorena, que es el gran maestro de la masonería uruguaya, que me confirma que Daniel Martínez integra la masonería. Y bueno, no mucho más que eso. Yo entiendo y creo que, de alguna manera, algún beneficio se obtiene siendo mazón. Pero eso es una opinión mía. O sea, hay que demostrarlo, de alguna manera. Por esa cosa de pertenencia, ¿no? Pero siendo mazón, o siendo los hinchas de Defensor, los hinchas de Peñarol. Pero a mí la explicación que me da Daniel Martínez de por qué es mazón, para mí me suena muy ingenua, muy naif. Bueno, acá Serrana y Cheto Gavito plantean nuevamente lo de la válvula de ANCAP. Ya se explicó. Ya se, ¿viste? Se explicó que no es cierto, pero quizás no estaba en sintonía con nuestro programa. Sí, de alguna manera se lo explica una televidente, por si no estaba en sintonía, o no es suficiente con lo que ustedes se aclararon, que es la señora Marucha Monteblanco, que le dice, los ancapeanos, la llamamos así, a la antorcha, imposible que fuera él, era apenas un liceal de 16 años. Yo como exfuncionaria, perdón, esto de hacerlo contra reloj tiene lo suyo, como funcionaria y que en ese 73 se estaba ocupando el edificio central, orgullosa delegada sindical de mi querida FANCAP, digo que no fue él. Por ende, fui destituida y conocí a Daniel cuando me reintegro recién en el 85, dirigiendo el sindicato, y ahí lo elogia como persona. También a él lo restituyeron. Claro, él lo restituyeron. Ahí está, lo elogia como persona y como trabajador. Antonio, buena cosecha. Bueno, muchas gracias. ¿El próximo jueves? El próximo jueves, no, el 24, miércoles 24, a las 19.30 horas, en el Hotel Regency, ahí en Rivera, y Julio César va a hacer la presentación. Iliana da Silva, el Fito Garceda, Daniel Martínez y yo. Y pasando el rendimento a la carrera, el autor, a la carrera del ingeniero. Muchas gracias, Antonio. ¿Cerramos por hoy? No, un momentito, no, no cerramos, no, porque tenemos a rayito de sol antes. Te invita a disfrutar del sol todo el año. Con su línea de alta protección, resistentes al agua, hipoalergénicos y de fácil aplicación. Rayito de sol con todos los avales que las pieles más sensibles necesitan. Disfruta del aire libre y cuida a tu familia con los protectores solares Rayito de Sol. Rayito de Sol te protege más que siempre. Respalda y distribuye Droguería Chiape. Allí donde estén, ojalá lo estén disfrutando, ¿no? El rayito de sol. El rayito de sol. Por lo menos hasta el jueves. En las criollas. 25, 27 grados de máxima en el sur del país. Unas jornadas soleadas espectaculares. Un lujo de Rambla aquí en Montevideo. Hasta mañana. Chau.